Que te quede claro. No, no pongas esa carita, mija. O cambias la actitud o te va a ir mal conmigo. Ay, prende tu micrófono, mija. ¿Qué? Mi internet falla. Ah, pues qué lástima. Apaga el micrófono. Eso te ha de causar mucha risa, que te falle el internet. Valeria Lisset. Presente. ¿Sigues con tu micrófono encendido, Yesenia? No puedo apagar, ya le di, pero dice que está silenciando. No haga ruido, no haga ruido. Si no puede apagarlo, no haga ruido. ¿Qué hará en la net? Y Victoria Torres tampoco prende la cámara. Sí, está prendida, maestra. Ah, ok. Pues a mí me aparece apagado. Entonces, por lo tanto, tiene falta conmigo, ¿verdad? Ok. O arreglen sus problemas de cámara, o conmigo van a seguir teniendo faltas. Y a la tercera falta, yo los doy de baja en mi materia. Así que arreglen sus problemas. ¿Qué? No te ve, Guillermo. No te ve. No te ve. ¿Querés decirle esto? Si entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que... ¿Qué parte no te queda claro? Si yo te veo, conmigo no está. Entonces, el internet que está mal es el suyo, maestra. Y yo a todos los demás los veo, y aquí es al único que no veo. Mi internet está mal porque aquí no te veo. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa. Tienes falta. La hora de entrar a la clase es a las 2 en punto. Que no tenga la cámara prendida y no me interesan los motivos. Si yo no lo veo, no está en mi clase. En el aula ya subí el libro. El motivo principal es porque el alumno a final del día no prende su cámara, donde le da certidumbre a la maestra de que efectivamente el alumno está escuchando la clase, atendiendo la misma. Y bueno, ahí en parte el alumno se escuda en que el internet está fallando, no funciona. Y bueno, viene ahí la situación de la maestra en donde levanta la voz al estudiante y se la pide de una forma no de la mejor manera y donde se desencanea en esta situación. Ella tuvo una reunión en la presencia de la directora con los mismos estudiantes, donde ella pues de alguna manera pide las disculpas al grupo. Pero bueno, ante este acto, de cualquier manera la institución pues ha determinado el pedirle, el solicitarle que por este semestre pues meta un permiso sin goce de sueldo en la asignatura y en las facultades.